Muy buenos días, estamos aquí nuevamente en la casa con doña Doris y a Medali y Neili que está aquí estudiando. A Medali siempre estudian por momento porque la verdad que... Repasando lo que han estudiado porque si no se los olvida. Se olvida el estudio, entonces ellas siempre pues de vez en cuando le echan una revisión al cuaderno y a la letra. Porque de tanto tiempo como que el estudio o las multiplicaciones o sumas se olvidan. Pero ya no estamos haciendo esto. Bueno, entonces por motivo de razón este video va indicado para cada persona que en unos comentarios nosotros hablamos de una medicina. Pues la verdad pues... Ahí nos comentaron que nos pedían como es la medicina o que nombre lleva. O como se preparan. Bueno, vamos a hablar acá de a Medali. A Medali ya llevaba como... ¿Cuántos días llevabas enfermo hasta Medali? Más o menos dos años. Pero en los primeros no me agarraba tan fuerte y yo no le ponía importancia. Porque era un dolor de estómago normal. Me agarraba aquí. Cuando comía me agarraba. Pero yo seguía va y como me agarraba mejor me iba a dormir. Ya no comía. No comías. Me iba a dormir y vaya si estuve durante estos dos años. Casi dos años. Sí, son casi dos años. Sí. Este, pero ahorita ya me siento mejor. Y hasta que la hemos llevado... Y fuimos con el médico y no hasta la pene se querían quitarle por causa de esa cosa. Y no era eso. No era eso. Me dijeron que era la pene. Pene, sí o la bicicla. La bicicla. La bicicla también de ese lado está. Pero ya no le dolía de ese lado, sino que aquí. Por eso dijo el otro doctor. Dijo que la pene no está de este lado. Está de este lado. Pero ya le dolía aquí. No en la pene. Y le hicimos varios ultrasonidos. Ultrasonidos le hicimos varios para estar directamente, pues bien informados si era o no era. La bicicla. Para que vea. Es que se puso bien grave. La meja se puso muy grave una vez hasta. Se desmayó. Estaba comiendo. Estaba comiendo cuando de repente le agarró el dolor. No hace emergencia, lo sacamos. Ahí dejó la comida y cuando mi dedo se desmayó. Ya no podía ni respirar de ese dolor. Lo que pasa es que ya le estaba dando más fuerte. Ya no tenía desarrollo. Ajá. Entonces a ver le dio bien fuerte ese dolor. Hasta aquí se nos desmayó. Era como tres de la tarde cuando ella se puso así. Así la sacamos de emergencia. Para ir con el doctor. Pero también. Ahí no conseguimos. No nos dieron la medicina que tenía. De lo que ella tenía, pues. Solo una receta para que compraran las medicinas, pero nada. Eso fue en San José. Sí, la primera. Después cuando te agarró otra vez, te llevamos a San Rafael. Fue donde le dieron. También le dieron medicina y para los parásitos. También. Dijeron que, ahí sí le dijeron que la, esa cosa de la. Píldora. La píldora. La píldora, que no podemos llamar esa cosa. Esa parásita. Le dieron, este, desparasitante. Le dijeron que tomara, este. Un gran. Un. Blister. Una cajita, como de. Sí, una cajita. Seis pastillas, pero eran bien. Un tratamiento. Nomás de terminar ese tratamiento los dos días, toma la otra. Y así le dimos, ajá, le dimos los dos tratamientos. Pero, sí, 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 yo lo mismo. Sí, yo lo mismo. Ajá, o sea, lo le calmó unos días cuando ella. Ah, unos días se calmó nomás, pero sí. Ah, después, sí, yo lo mismo. Y así, ya sí pasó. Le compré mucho medicamento yo, que caro, y lo mismo, y lo mismo, nosotros ya no vamos que hacer. Claro, si barato, le estaba notando, ya no. Y incluso, miren, les voy a decir de una vez que, ya de tanto ya no vamos a que hacer que hasta nos dijo uno de él en lo que es de vaca. Sí. Y le jugó esa cosa. Saber qué es la cosa que es de vaca. Y probó uno. No sé cómo se llama esa medicina. Probó uno de que es como líquido, así como una cremita de vaca, pongamos eso. Ah, como fuera de yogur. Pero tenía pintado unos caballos ahí. Sí, porque era. Y unos chivos. El de vaca y el de caballo. Ajá. Dijeron que era bueno, le dimos de eso hasta, dije, a mí yo con miedo le dimos así. Yo tomé primero para ver si se mojaría yo, dije. Nosotros no tomamos. Si nos mojimos los dos, se queda la meta todavía. Sí, pero. Después le dimos a ella. Sí, porque da pena, da pena a ella. Pero como yo le tuve confianza, porque las vacas sí son vacas y no se mueven. Pero como también la gente ya lo han tomado, entonces uno, aunque algo así como hago miedito, pero como por el dolor que ya está padeciendo, uno hace de todo, ¿verdad? Sí, porque como ya fuimos con bastante médico y esa bacteria dice que no se combate. Bueno, entonces, ahora pues como lo pueden ver, ahora ella se siente mejor, ya está bien. Ella ya ahorita come de todo, ya no tiene pena de nada. Pero la medicina, aquí está. Le vamos a dar el frasquecito para que ustedes tomen nota ya. Está que es el frasque, usted a ver cómo está. Aunque se mira como que dice uno de un frasquito muy sencillo. Bien, se mira bien sencillito, pero este es la... Muchas personas ya lo tomaron y ya se siente mejor. Dicen que la medicina ahí está. Dale vuelta a lo que dicen las letras ahí. Quiero ver que... Allí habla también, no dice de qué está compuesto, pero sí dice de la píldora bácter que lo combate. Pues, dale la otra vuelta para que le den así el otro lado. Bueno, este es el frasquito y este es el nombre que está ahí en el frasco para aquellas personas que quieren usarlo, pues, se sienten que están malos, pues, deben tomarlo con confianza, que este no tiene ningún, nada, ni amargo, ni nada. Nada, ese es bien. Es una medicina bien suave, que no molesta el estómago, porque a Medali no comía nadita. Ahora ya, pues, ella ya come bien, ya no dice nada. Bueno, les voy a acercar más para que lean muy bien cómo se ve lo que es... Y la letra... Ahí está. Entonces, para que haya personas que le pueda copiarlo, pues, ahí está, miren, nada más. Eso es lo que cura. Como era verdad, ya hace rato padece de ese dolor, entonces... Y entonces me dijeron a mí también que le hiciera... Que hay otra medicina. Hay otra medicina, por si un caso no hay de esto en su lugar. Si un caso no consiguen de eso, pero bueno, eso sí no lo hemos probado, pero sí ya varias personas dijeron que ya les ha curado esa medicina, que es la sábila. La sábila se toma, se toma uno el jugo, el jugo de sábila por fin. Pero la pura sábila viva. La pura sábila, ajá. Solo se le... Se le... Se le... Se pela, pues, y la cascarita, la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Toda la yemita. Ajá, la yemita. Eso se... Se machaca. Se deshace bien y se toma el jugo por 15 días. Dice... Se me dijo una señora que a los 8 días dice que... Ella vomitó los parásitos. Así... Eso está más raro, miren. Sí. Dice que... Pero por 8 días, entonces... Tomar las aires. A otra persona, hasta los 15 días le hizo... Le hizo la... El efecto. El efecto de la medicina. A los 15 días dice que vomitó los parásitos. Son unos parásitos. De una vez vivos. Ah, pues, no sé si estaban vivos, pero... Pero sí los vomitó, pero dicen que eran así, ¿ve? Eso eran los parásitos que... Que no se mueren con... Vaya a tomar medicina. ¿Y la sábila cómo lo tomaron? ¿Será que lo tomaron por la mañana o...? Sí, por ayunas, ayunas. ¿Un vaso? Ajá, un vaso. Un vaso de... De ese juguito de... De la pura sábila. Pero lo único que les digo que la... Para tomarlo, sí. Sí, sí cuesta tomarlo. Pero... Eh... Dicen que muy buena, entonces... Ahora... Es así al... Estamos probando, pero... Gracias a Dios. Y buenas personas que ya lo tomaron, pues... Para comprobar, dijeron ellos si de vera... La bacteria había terminado, sí. Salió negativo ya. No hay nada, pues, que... Como que no se hace el examen. Positivo, pues, que no... Que no tiene nada. Sí. Ajá. Eh... Pues ya... Hay quienes lo hacen hasta en su ciudad. Como sangre, algo así. Sí. Pues... Hay personas que... Así han pasado. Eso es bien fuerte, porque... Ahorita, pues... Ya no sangra, ya no. Hemos platicado con él. Dijo, puedan hacer el ultrasonido para ver cómo están de eso. Ya no, y ya está tan... Ya se desapareció. Sí hay medicina, pero lo que pasa es que cuesta encontrarla, pero... Cuesta encontrarla, porque... Este... Antes de eso uno va gastando y gastando bastante dinero y no... Para llegar. Ajá. Pero gracias a Dios, ahí... Y la medicina es muy buena. Si consiguen de esta medicina, pues... Es mejor, porque menos trabajo, no va a estar ahí picando... Ahí dice cuánto se toma. Se toma una antes de... Antes de desayuno. Antes de desayuno. Y antes de la cena. Antes de la cena. Dos al día, no más. Esto trae como 30 cápsulas. Sí. Si no traemos. Entonces... Al terminar ese hay que... Otra. Por lo menos con uno de sus tres frasquitos que tomen y... Ahí, pues... Para que le... Acabe los parásitos que uno... Que uno los hay... No sé de dónde dependen, pero... La verdad es que... No todas las personas lo tienen tampoco, porque si no todos estuviéramos así. No todas son algunas personas que les han tocado su parásito. Sí, porque si uno... Hay veces que uno le da eso también de dolor de estómago y uno se toma... Pero es normal. Si uno tomas desparasitante, este... Se le pasa. Ya no es nada, pero... Pero ese parásito es muy fuerte. Porque a mí que desparasitante no tomó, ya me lo dejaron sin... Sin nombrices, creo yo, porque... Sí. Y va a edar, y va a edar, ya demasiado, ya no... Ya no, ya no... Ya no hay lo que hacer. De tanta la... Lo mismo y lo mismo estaba ahí. Entonces ahí ya está, ya está... Ya está a comer ya. Ya está bien, y ya está el color ya le volvió, ya... Pongamos... Y estaba toda madura, se miraba ya. Sí, ya se miraba toda pálida, porque... Toda madura, sí. Porque solo sueño a veces le daba también, que ya... De dolor de estómago, que mejor se va a dormir. Sí, porque como vea, como dice ya, pues... Cuando siente que agarra, luego se va a embrocarse... A dormir. Y se queda durmiendo ahí, porque si se levanta y le agarra otra vez. Lo que hace es mejor dormirse, para que no demorese tanto, pero hay momentos que ya ni... Ya ni dormir, ya no se puede ni dormir, porque le agarra bien fuerte. Bueno, entonces esto fue nomás para aquellas personas que nos pidieron la receta, pues ya lo pueden copiar ahí. Y luego pues buscarlo, y si no pueden en su país, pues de aquí se los podía mandar, pero así ya les pasa el carito. Solo aquí en Kien Express, uno un papel le cobran 400, que sale por mandar un papel nomás, como una carta nomás, de aquí para allá. Ah, no, este... Llegan en 3, 4 días. Cuando pasamos, mandamos, este... ¿Piore esto pesa? Una fe de edad, un papel, ¿no? Vaya, no pesa, y ellos van por el pesor, también, piores y es medicina. Por una fe de edad cobran 100. Cuatro, mandé, son 400. Y es un papel que no pesa, y ahora eso ya pesa como... Y pesa un poquito. Como unas 3 oces. Porque es pesado lo hace. Bueno, vamos a dejar este video por acá y nos despedimos. Pues la verdad, pues esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Espero que lo copien, a que hay personas, pues la que está enferma, ahora la que no, pues... Más solo que lo vean y algún día lo necesitan, pues ahí está. Hasta la próxima, nos vemos. Adiós.